Yo me acerco, les presento la oferta en lo que había que hacer, la gano y ya trabajando ahí se me acerca una persona y me dice mira yo bastante interés en proyectos del estado, yo le digo ¿cómo es? ¿qué hay que hacer? Dios me dice mira yo oferto los proyectos en los que sé que puedo ganar, los gano y de ahí lo vendo, o sea si tú quieres uno yo te lo puedo ofrecer, ahí fue donde yo me di cuenta de que está triste trabajar aquí ahorita con el estado. Lo que hacen las autoridades es venir y literalmente tapar el hoyo de forma superficial y la calle sigue en mal estado y no se le da una solución a largo plazo. No se están cumpliendo aquellos estándares establecidos en un contrato, la obra se destruye y no hay nadie responsable de repararla. Empresas fantasmas que lo único que hacen es cobrar los anticipos y que no terminan las horas. Si uno no está en ese círculo es imposible que tenga un proyecto. Ya no había forma de trabajar con el sistema si no era incurriendo en actos de corrupción. Y como aquí no hay ninguna consecuencia de violaciones de ley, porque eso es la verdad, vivimos en un país sin consecuencias de violaciones a la ley, pues eso es lo que vamos a tener. Como siempre le hemos dicho nosotros, no esperamos tanto de las instituciones, sinceramente nos tienen en olvido. La corrupción es una especie de cáncer o enfermedad. Es como un virus al final, que nos está infectando a todos y que al final nosotros somos la consecuencia. Nadie más que nosotros. 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 Nadie más que nosotros.